bueno por aquí lo encontramos nuevamente en el rancho celeste en el cual pues esperan allí algunos jóvenes la vino ahora se ven por rachar a morir pero de amor de la vida por por el arte de la música este como se siente griego que fue todo un regalo para usted y para el grupo porque dijo don salvador que era un regalo para para y era el regalo que le daba de su cumpleaños de verdad muchísimas gracias también los regalos por venir a pasar aquí ahora traemos en meta hacer todos cobores no más para después relajarlos y tranquilamente pero claro que están los instrumentos y como lo gusta la música podemos divertir y nos traemos una guitarra acústica también y el guitarrón acústico para más que va a ser en la noche y te de dormir va y hoy a mí qué pasó bueno este muchacho alguno que grillo que le puede dar aquí a las muchachas a picar este perduritas perduritas y donde me quieren servir conmigo y que no puedo comer que le den muestre el plato mire grigo a grigo hay que servirle allí una langosta ah de verdad grigo opine allí qué le pareció este la sopa de langosta usted me dijo que era la primera vez que le probaba este bueno no llegan dos veces pero no así de fresquita ah el día que te lo preparó Tatiana ajá no pues queda riquísimo y hoy dice que viene el restaurante si aquí están ve si mire esta es una cuca mire esto es lo que le decía ustedes que ya saben que estaba bromeando es cuca del mar esta viva Omar esta es esta todo esto aquí tiene carne mire gris por dentro claro y mire pues lo de la cola es idéntica a a la casi a la langosta solo que es más anchito los ojitos pero eso es riquísimo y usted este es el tome así mire no ah si ah esta vivo esta vivo esta vivo muere ni esto 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 muere la tenaza muere la tenaza este mas que no viene pero están lanzadas las tenazas y de cual es de que para saber de cual es de este quizás no puedo mentir porque trae la tenaza ahi esta la otra este es ve ya la tenaza te quie caldo bueno yo esto esto si no es un caldo es un candado ah esta es la viva la viva mire camarón gigante mire dan un candado mire un candado que es un cangrejo si en un camarón mire el camarón este es una cuca mire ya la ya la ya la ha comido o las habia visto o las habia visto es una cuca de mar es una cuca de mar y todo esta vivo todavia si 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 esto no muere nada no muere nada no muere nada Esto yo le digo a los muchachos que esto si es comida de lujo, pero esto para empezar no se consigue tan fácil, una, segundo son caras, este si ha comido, pero esta si ni la habia visto, dijeron. Todavia viene mas, que es un es, que es un camarón, mire que camarónote. Bueno, entonces el maestro Dan prepara lo demas, vea, nosotros vamos a ver que hacen aquí a los muchachos que, que esta disfrutando aquí? Margarina, para sofreír eso mate, el chiste, la cebolla y el ajo. Gabino, ya esta fumando cigarros de la cara o no? Pero no, es que no tiene los, no tiene los fósforos de acá. Yo creo que no. No, no nos quieren en la playa. Porque yo he visto unos grandotes también. Silvito. ¿Eh? Oye, esta a muerte, el hundido esta. Esta vivo. Gripe tiene, esta esta piada. Te da el remedio. Te da el remedio. Pero es mi marave. Más al ratito le vamos a marcar, si por las dos y media. Después de. ¿Ah? Si, esa es una cuca de mar. No. No puede. No. Es así, se comen. Todo esto le digo al hijo que tiene carne por dentro. Ajá. Pero se comen así. No, no, no. ¿Qué vamos a tomar, Gabino? Se abre. Don Reynosa. Don Reynosa. Tío, el chamba no creía y le daba así. No. Ni muerde. No. No. De aquí sí. Yo nunca les he visto a Tenoza. Pero a mí no tienen. Pero es riquísimo. Bueno, pues nuevamente en Rancho Celeste, Grupo FL. En Rancho Celeste, aunque le cueste, pero esto es de lujo. Lujo. Chulada. Yo era de CL y el amigo Salvador por otra vez, pues. Dice, eh, este, la amiga Ruth. Dijo la patrona Ruth que para la próxima avenida van a venir aquí, dijo. Guau. Sabor. Sí. Sabor por sabor. Esto que es. Tiene que ser para algo. Pero pasa. Pisa. 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 Pero como que es un tabla, como voladitas. Chocolate, eh. Ay, que rico. Y este es aromatizado. Eso, eso pensaba yo. Algún día primero vamos a tener una cocinita así, me lo digo. Un cafetillo. Un cafetillo. Pero no así de grande, ¿no? Que por lo que sí, por lo menos. Sí. Pero así con cafetera, con cualquier cosa. Sí. Este es el microondas. Ajá. Cafetera. Este es cafetera. Pero eso nunca he usado. Ni yo. Ni nosotros. A mi mamá le regalaron uno. Ajá. Bien bonito. Ni los cocinas. Ni los cocinas. No te vas a usar. Pero que en esas cosas se pueden calentar las tortillas. Ah, si es lo bonito. Es que quedan tan malitas las tortillas. O sea, y bien rápido. Lo único que no le vamos a dar paja, como decimos. Jamás ni nunca se va a comparar. Que esto es una tortilla en la brasa. Ah, no puede eso. Eso es lo más riquísimo. Pero como a veces hay emergencias que se tienen que cocinar rápido. Claro. Para eso sí son necesarios. Los cocinos. Ajá. Por ejemplo, a veces, digamos, llegamos de grabar así como aquel día. Y ahí vamos ya a duro mediodía. Y ir a hacer almuerzo. Ajá. Y eso necesita. Ajá. Digamos, solo para calentar. Ya estuvo, ¿no? Qué fuerte. Ya está volado. Sí. Ya sintió. Ya sintió. Ya sintió. Así que aquí estamos limpiando los pescados. Porque no sé por qué va a llevarla. Ay, pero allá hay a los bares en que la gente. Nos ha costado. Pero lo importante, ¿cómo le dieron la libra? A dola. Pero no la dio a cara porque cuando no hay. Sí, allá en casa se compra como arroz y muerto o a tres. ¿La libra? Sí. Tienen acá siete libras y siete dólares. No, pero en, en, por lógica, ¿verdad, Mariela? Mi mamá me dijo que a seis libras, no seis libras. Seis dólares la libra. Y si vas a caras sucia, las $10. Ah, bien. Este, a seis libras el dólar. Tienen como cuatro. No, lo que le iba a decir a la Mariela es que es justo que también caras sucia valgan más. Sí. Porque ellos pagan transporte, ayudante y todo eso. Entonces, eso es muy lógico. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver este video para ver qué prosigue, ¿verdad? Saluditos. Saluditos. Saluditos.